Es momento de la entrevista, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista que le hiciste a Miguel Ayun. La semana pasada había hablado de su paso de México a Europa, de cómo había sido la burla. ¿Qué nos trae hoy? Vamos con Miguel Ayun a ver qué nos dice. Competencia por la eliminatoria y a la confederación. Van ahí los jugadores más consolidados. Y que estamos en el proceso de tener una selección cada vez más competitiva. Costó trabajo meterse en la cabeza de Juan Carlos Osorio. Nos costó, o al menos yo creo que es mejor hablar en términos personales, adoptar ciertas ideologías de él. ¿Se incómodó? Claro, y a veces es difícil, es un poco esa ignorancia que tenemos como jugadores. Yo creo que hay veces donde creemos y queremos que la gente nos explique cosas que no nos tienen que explicar. La cuenta regresiva está hecha de andar. Este año no hay reto más importante que el de Rusia, es la copa confederaciones. Es una obligación y es un buen reto, porque vamos a poder medirnos con campeones de su zona. Unos podemos medirnos con Portugal, con Rusia, unos de Ciudad Anzano se encuentran con selecciones como Alemania. Entonces, si nos viene bien para prepararnos de cara, yo creo que también tenemos que afrontarlo con la idea de ganar, de competir. Hoy solo quiero ofrecer una disculpa por lo que vivimos, gracias por todo su apoyo y en verdad siento mucho lo que pasó en el partido de hoy. Espero que esto nos deje una gran lección. Yo creo que como mexicanos nos gusta saber que son vulnerables y nos gusta saber que ellos también tropiezan, ¿no? O que nosotros también tropezamos. Eso es lo que yo muchas veces creo que nos gusta, ¿no? Porque cuando vemos a alguien allá arriba y lo vemos tan inalcanzable, a veces nos sentimos tan chiquitos que lo más fácil es picarlo, que caiga para sentirlo a la misma altura. La gente quiere que renuncies y que digas, gracias, yo perdí 7-0 y soy un desastre y soy la burla. No, acá estoy y me comí 7 y si tengo que agachar la cabeza y tengo que morderme las partes, ¿no?, para salir adelante de esta, lo tengo que hacer. En este mapa queda constancia de todos los rincones del mundo que ha visitado, de todo lo que el fútbol le ha otorgado, de cada derrota y de todas sus conquistas, aunque la más importante de ellas tiene nombre. Ana ha sido alguien muy valiente que me ha dado la tranquilidad y la confianza de ir por lo que, por mis ambiciones, ir tras mis sueños, tras mis metas, sin preocuparme por si ella está bien o no. Y esa fortaleza que ella tiene, esa fortaleza que ella me transmite, me da una tranquilidad distinta para poder, tal vez, accionar como poca gente lo haría en esos momentos, ¿no? Ana estaba embarazada cuando nos vinimos de Inglaterra. Todo ese cambio, para mí sí era fundamental saber que Ana podía con ello y me ha demostrado en todo momento que es una mujer muy valiente. Hoy vive feliz en Porto, pleno, encarando el reto más importante de su vida, ese en el que no existe guía ni procedimiento exacto, ese que requiere tiempo completo y que despierta todo tipo de sensaciones, el de ser papá. Son yo creo que la motivación más grande que uno puede encontrar y bueno, ha venido a revolucionarnos un poco nuestra vida, tanto a mí como a Ana y ha traído cosas increíbles, como todo, aprendiendo a ser papás, ¿no? Entonces yo creo que realmente es todo ese sentimiento y toda esa emoción que generan que definitivamente, pues, te hace ver, como dices, la manera de una perspectiva muy, muy diferente. Bueno, pues, ahí está Miguel Ayun, hablando de sus fracasos, de sus tropiezos, de sus retos y sobre todo el más importante que es ser padre. Lindo verle el lado humano y lindo, como bien dice él, ¿verdad? Un hijo le revoluciona la vida y obviamente ahora eso le puede ayudar en esa parte que de repente algunos jovencitos no tienen, el hecho de caer en qué es más importante. A la hora de la hora, su familia es más importante. Miguel Ayun que estará en la Copa Confederaciones y esa misma Copa Confederaciones que está en esta casa. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadres, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!